A los que nos hacen el favor de acompañarnos y esto que dice así, el libro de parte del señor director, de verdad un saludo muy especial a la empresa, a todos los que colaboraron en este hermoso, hermoso y lindo evento, esto se llama el libro a los dioses y ahí les va esto que dice así, el libro, pero libro a los dioses. El libro a los dioses y escribiré las cosas malas y las buenas que vendrán, vestir por nombre de tu sien y escarle del más allá, aunque quieres escapar del destino, si no es frio está que seas feliz, vencerá. Pero el gran ser destino de poder, el prefiero siempre vivirá. Y él solo será juzgado por salir el más allá, y siempre me ha sido fastidado por haberme pagado más. Yo quisiera borrar del viejo lío, las cosas malas que hay escritas para ti, y después o petales con esclavos para mí, como prueba de perdón, sin pensar y sin sentir en ti. Y él solo será juzgado por salir el más allá, y siempre me ha sido fastidado por haberme pagado más. Yo quisiera borrar del viejo lío, las cosas malas que hay escritas para ti, y después o petales con esclavos para mí, como prueba de perdón, sin pensar y sin sentir en ti. Y las cosas malas que hay escritas para mí, como prueba de perdón, sin pensar y sin sentir en ti. Por un libro, los dioses escribieron. Por un libro, los dioses escribieron. ¿Quieren otra? Pues si nos permiten, les digo una cosa, nomás tocamos nosotros y los señores mismos que se vayan a las cámaras. Les digo una cosa, esos grandes colegas los conocemos, los conocemos desde 1977, no, imagínense por allá, en el S hermoso, Michoacán, andábamos, bueno, en Querétaro, en el bello Querétaro, en Guanajuato, en Puebla, en varios lugares estuvimos juntos cuando, bueno, eran los señores buques y siguen siendo los señores buques porque para quitarles ese lugar a esos señores, de verdad, chuladas de grupo. Ahorita ya vienen los señores mismos. Dicen por ahí que por favor que nos despidamos con una lágrima y un recuerdo, bueno, nosotros, nosotros, ustedes piden, nosotros cumplimos. Yo les decía, yo les digo, ¿sabes qué? nos despedimos con Hoy Te Vas porque esa canción también no ha pasado, pero bueno, ¿qué les parece si nos despedimos con las dos y nos permiten? Que sean las dos, señor director, que sean las dos, rapidito sale de esta hermosa canción que ha dicho así, 1976, una lágrima y un recuerdo. y un recuerdo. Guanajuato, ahora Llorando mi alegría Un recuerdo en mi piel Por su amor dulce mujer Que tú dijiste tener Una lágrima luz Por mi triste elegida Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te olvidaré Por tu culpa traicioné Peña y pancilla Peña y pancilla Peña y pancilla Jolando mi alegría Un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce, que tú me quiste tenerme una lágrima rodada. Por mi triste energía, y el recuerdo de su amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo. Por mi triste energía, y el recuerdo de su amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo.